A cruzar los dedos Agencia El 22 La suerte de ganar y la seguridad de cobrar La de los mejores premios Pegada a la terminal de Omnibus en General Pinto La verdad, una emoción total Bueno, venimos con mucha presión Fueron muchos años sin salir campeón La verdad que esto es el esfuerzo y el sacrificio de los chicos Y estamos muy felices por lo que han logrado Han venido siendo protagonistas de finales sin este resultado Sí, la verdad que sí Hemos sido protagonistas de varias finales Por una mala suerte, las hemos perdido quizás Pero bueno, por fin se nos dio Y bueno, tiene un sabor especial por ser ante nuestro clásico rival ¿Cómo siguen las cosas ahora? Además de más relajado, ¿no? Con un poco menos de presión, tal lo que citaba Sí, la verdad que sí Esta era una presión que traíamos desde hace muchos años Y nada, ahora le quitamos un poquito más de presión Ya en la semana habíamos anunciado Que vamos a jugar el Regional Federal Amateur Es un premio también a estos chicos Sin saber el resultado de hoy Pero bueno, ya el premio se lo habíamos dado Así que nada, hoy a festejar Mañana quizás también Y bueno, en la semana a pensar en el próximo torneo Rompieron con la racha Esta es la tercera final en la historia de ambos clubes Los dos primeros habían sido para Pintense Se rompieron con esa marca Gracias a Dios pudimos romper esa marca La verdad que bueno, estamos súper felices Estamos muy contentos Laburamos mucho, nosotros también desde afuera Así que nada, felices ya te digo Y ahora a disfrutar Martín y Martín SH Tenemos tres móviles para autos y camionetas Para servicio de asistencia y traslado Y dos móviles para asistencias y traslados de pesados y herramientas Teléfono 2355 44 6001 Tres móviles para asistencia y traslados de pesados